coge tu palco, activate y ponte a ganar con los mejores datos de la red los datos que solo KJ el sultán te puede dar, pendientes ya comenzamos muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más de información de tu atero KJ la mejor información deportiva de la red, sin rivales un resumen rápido de lo de ayer del lunes, hoy no vamos a hablar de ti, tranquilo, cálmate hoy no vamos a hablar de ti, tenemos muchas más cosas importantes que hablar aquí en el canal ayer por aquí les dimos el Gabón, perdón, Guinea en la Copa de África a ganar, se pegó estamos ligando el juego del Elche, el empate que le dimos por aquí ayer se los dije, el Elche lo tienen para sacarlo a juro de puestos de descenso necesitan que el Elche salga de esos puestos de descenso porque para el año que viene tienen un proyecto importante con el Elche, está ganando esta hora el Elche 2 a 0 a nuestro afiliado para ir más seguro le dimos la doble oportunidad del Elche gana o empata, está ganando esta hora, sin embargo vamos a ligar el empate para que todos ustedes también ganen, y estamos ligando para la noche un juego de la Liga MX donde indicamos Puma a ganar, ok, aparte de eso estamos ligando un empate que le dimos al Club El Sultán un empate que esta hora no se está pegando, está 1 a 0, pero queda juego para buscar el empate y terminar en victoria hoy nuevamente en el Club El Sultán, que ayer por cierto arrasamos no lo comenté temprano cuando hice el programa porque no se había dado todavía y quise esperar en el resultado final para poderlo dar, pero indicamos una joya de logro una joya, un resultado que solamente lo podemos dar si sabemos de lo que va a pasar en un juego si estamos muy bien informados por informantes reales, no imaginarios Atlético Madrid, ambos anotan empate alta y marcador exacto 2 a 2 solamente el mercado exacto 2 a 2 pagó 18 a 1 y la combinación de los 4 resultados pagaron 500 a 1 o sea con un dólar hacías 500 dólares una pelusa bueno señores, vamos con la información de hoy martes 11 de enero información del día martes 11 de enero pero antes quiero hacer varios comentarios por eso estoy grabando hoy bastante temprano fíjense, ya está casi listo ayer me reuní vía telefónica con el amigo Moral de Colombia y ya tenemos casi listo el proyecto del canal que les dije donde vamos a hablar de fútbol o de cualquier liga en específica pero una liga específica a la semana nos vamos a reunir varios ateros y vamos a hablar por decirle algo, íbamos a coger la liga de Inglaterra y le vamos a hablar de todos los partidos que hay en la liga de Inglaterra lo que pensamos, el punto de vista de cada uno de los ateros que estemos ahí vamos a ver dateros que somos los que vamos a patrocinar este proyecto que por cierto le damos la bienvenida al amigo William de Mercenario Fit bendiciones William para ti, para tu familia y bienvenido a este proyecto ayer se puso completamente a la hora en Dios, estoy para lo que sea una pieza muy importante para este proyecto ya que él es muy buen moderador aparte de eso, conoce mucho de NFL, de la UFC y del boxeo pendiente que vienen muy buenos proyectos ya ese canal está casi listo en cualquier momento arrancamos ayer también hablé con muchos ateros que no los quiero nombrar ahorita porque se me puede escapar uno y puedo caer en pecado de no nombrar a uno en específico y todos para este proyecto son importantes pero bueno, ya saben, contamos con el amigo Moral que es el que está organizando esto está mi persona, el amigo William que también se ofreció ayer plenamente igualmente Gio de Mercenario Fit está completamente a la orden para este proyecto que vamos a emprender vamos con todo así que atento que ya viene ese proyecto donde vamos a hablarle de fútbol en un canal especial que vamos a crear para hablar semana a semana un día de la NBA, un día de la NHL otro día de fútbol, otro día de boxeo y le vamos a dar tics importantes para no darle el pescado a ustedes sino enseñarlos a ustedes a pescar ¿en qué liga deben meterse? cómo detectar un logro que está manipulado dónde buscaron los mejores logros para ganar todo eso se lo vamos a enseñar para que ustedes aprendan a pescar que es la idea otro mensaje importante que les tengo para hoy a todos ustedes es que los amigos de Elite Sport Elite Sport son unos amigos venezolanos donde yo tengo ya tiempo jugando con ellos ellos me reciben y me distribuyen mi dinero cuando yo hago las apuestas ellos me dijeron que me iban a hacer una donación para algún usuario de mi canal se ofrecieron a hacer una donación 50 dólares están donando ellos entonces fíjense ellos me dijeron escoges tú la persona al azar no queremos escoger la persona al azar sino que ustedes mismos se lo ganen y estamos planeando una quiniela una quiniela donde todos ustedes puedan entrar de hecho ellos se ofrecieron los amigos de Elite Sport se ofrecieron a llevar el control de esa quiniela porque realmente yo a veces no tengo tiempo de llevar un control exacto de eso ellos van a llevar ese control la inscripción a la quiniela van a ser 5 dólares 5 dólares ustedes todos los días van a jugar 1 dólar 1 dólar a una jugada que yo le voy a poner yo por lo menos les voy a decir el partido de Real Madrid-Barcelona ustedes van a jugar 1 dólar en ese partido con ellos y ellos van a tomar notas del cual va a ser tu score exacto si pegas el ganador te ganas un punto si pegas el empate te ganas 2 puntos y si pegas el marcador exacto te ganas 3 puntos son 5 días nada más 1 dólar todos los días el que más puntos acumule al final de la semana se va a llevar un premio de 50 dólares que ellos los amigos de Elite Sport van a regalar ok adicionalmente a eso si tú en el primer día jugaste un dólar a que gana el Barcelona 1 a 0 y pegaste ese logro y con ese dólar hiciste 5 ellos te lo van a ir acumulando porque si al final de los 5 días esos 5 dólares que tú entraste como aporte lo triplicaste a 15 o a 20 ellos te van a devolver tu dinero que te ganaste ok no es que esos 5 dólares ya los perdiste no si con esos 5 dólares generas ganancias ellos te van a devolver tu ganancia aparte si eres el afortunado ganador igualito te llevas tus 50 dólares de ganancia esto va a ser un proyecto que está arrancando con la gente de Elite Sport que están donando 50 dólares pero me gustó la propuesta y quiero hacerlo frecuentemente ok y de hecho quiero que vayemos en aumento de hecho yo les dije yo también le voy a donar al ganador de esa quiniela un mes de afiliación a cualquiera de mis planes el que ellos escogen al ganador o a los ganadores porque si hay un empate se van a dividir los premios entre los ganadores ok y quiero después lanzar una segunda quiniela pero de un monto mayor donde de repente ellos donen 50 dólares yo doné 50 y lo hagamos de 100 y así sucesivamente incrementándolo para ver si podemos llegar a un objetivo que es hacer por lo menos una quiniela mensual donde todos ustedes podamos de a poquito reunir para ver si nos podemos ganar un pote bastante grande ok así que pendiente que viene también ese proyecto muy bueno pero desde ya les digo ya la gente de élite ya donó los 50 dólares para que ustedes se los ganen pero va a ser bajo esa dinámica no voy a escoger yo al ganador sino que ustedes mismo con su su astucia con su habilidad puedan ganárselo entre lo que se en la quiniela y recojan más puntos de todas maneras en estos días vamos a hacer un programa especial para explicarles con detalles cómo va a ser la quiniela que estamos ahorita cuadrándolo con ellos ok así que atento que viene también la quiniela millonaria de la donación que hizo la gente de élite sport yo le dije a ellos no me den la plata a mí donenla a ustedes el canal del sultán el canal del sultán ya somos 180 personas hay personas todavía que no han podido entrar al canal vamos a tener calma porque estamos viendo cada uno de los casos ok por ahora estamos bastante complicados pero poco a poco vamos a ir incorporando todo el que se quiera unir que cumpla las condiciones cuáles son las condiciones bueno simplemente estar comprometido con el canal darle like compartirlo difuminarlo difundirlo en algunas otras redes sociales comentar defenderlo si tú estás comprometido con eso vas para el club ok pero denos tiempo porque estamos complicados son muchas personas hasta ahorita 180 están incluidas en el canal del sultán sobre todo los amigos ayer que le mandé un abrazo por aquí de cuba especial ahora si vamos con los regalos para mañana mañana en la copa de áfrica seguimos en la copa de áfrica donde la estamos reventando en la copa de áfrica hemos indicado tres logros y los tres logros lo hemos pegado vamos mañana en la copa de áfrica en el juego de nigeria y egipto dos titanes en este partido vamos a indicar el ambos equipos anotan ambos equipos anotan entre nigeria y egipto mañana otro partido vamos a ir a inglaterra la champion chic de inglaterra mañana se enfrentan el reading y el full hand otro partido bastante peleado donde las bancas sacan super favorito el full hand pendiente ojo yo he visto movimiento sospechoso en este partido ok yo no veo tan grande el full hand mañana entonces mañana vamos a irnos con el reading más gol y medio vamos a agarrar el handicap de más gol y medio tienen que ganarnos por lo menos por dos goles el full hand para perder nosotros mañana ok vamos a ir reading handicap más gol y medio mañana en la championship de inglaterra y en la liga mx donde también arrancamos con buen pie hemos llegado dos logros ya pegamos el primero vamos a ligar pumas en la noche y para mañana les tenemos otro regalito en el juego de cancún y calaya o calaya y cancún en ese partido vamos a jugar la baja 2.5 la baja del partido de cancún y calaya mañana en la liga mx donde tenemos un informante de lujo por eso estamos empezando a nos meter en la liga mx con todo en la nba mañana hay un partido que para mí esto es un duelo de titanes sin embargo nosotros nos estamos reteando con uno de estos dos equipos con todo de los ángeles de los ángeles clipe dos equipos que vienen con un récord bastante parecido de 20 victorias mañana se enfrentan denver viene de visitante con todo y eso nos reteamos con denver a ganar mañana en la nba ahora para mañana reto importante pendiente vamos a cumplirlo mañana 400 me gustan o más pasamos en el video de hoy 400 me gustan o más mañana les armó un parlay de nba y un parlay de nhl y lo regalamos por aquí para todos ustedes abiertos pendiente nos vemos mañana muchachos a seguir jugando inteligentemente si les quieren chao